Cayeron, el día de hoy voy a visitar a mi tía Florita a llevarle algo que estaba pendiente hace día pero no había podido por otras situaciones. Y ya, vamos en camino allá a llevarle las cositas. Y ya vamos haciendo entrada al barrio de Indaya. Vengo a matar, pero bueno, ya vamos llegando. Mi papá viene por allá atrás. Ya nos toparemos allí en la casa. Espérenla ahí lavando, ya ni se entera que hay visita. Vamos a ver qué hace. ¡Buena! ¡Ay, cojo ya! Lavando, mamá. Y Julio. Viene por ahí. Y mi... ¿y cómo va? Mi Jorge. También viene por ahí. Ay, mi hija, mataré, que yo tengo una cantidad de ropa tucla, vieja. Tenía. ¿Ya lavaste? Ya la ve. Gracias al Señor. Y a la lavadora que mi hermana me dejó. Que está... ¿Qué tiene? Buenísima. Ah. Compré un jabón en 100 pesos. Ay, pensé que estabas lavando con detergente. No, compré un jabón en 100 pesos. Tenía un poquito de detergente ahí también, ese un poquito. De aquel que tú me trajiste. Mira qué lindo. ¿No te habla? Sí, pero como yo estoy en mi casa y eso, no sé si no hablamos. Sí, sí, sí. Es verdad. Mira. Ah, mira mi gata. Esta me la plajo. ¿Tú sabes que las hermanitas de ella se murieron? ¿Eh? Las hermanitas se murieron. ¿Todas? Las otras dos. Una mi papá sin querer la mató en la bicicleta, se le cayó y la pasó por arriba. Ay. Y la otra se le regaló a la tía del novio mío y se le murió mi hija. Y como la cuidó, pero se le murió, parece que del tanque que estaban cuando nacieron, cogieron parásito y eso. Bueno, esta come y se pasa el día y la noche llorando. Miau, miau. Sí. Pero come. ¿Va que estos son trapas? Ahora le voy a dar una vuelta aquí a unos trapos de cocina. Lo rico del campo es esto, que tú lavas y tiendes ahí, hay aire, hay sol. Bueno, el día casi sol, pero en Cuba mayormente hay sol. Y todo se seca. A veces mi papá no se demoró mucho en llegar la casita de la flora. Pues yo estoy culeca con mi gata, mamá. Está bonita. No. ¿Por qué, mamá? Tú sabes a quién yo me acuerdo ahora, en estos momentos de Berta. ¿Por qué? Porque Berta era igual que yo cuando estaba lavando, apurada, recogida, tiende, esto, lo otro. Y yo soy idéntico, ¿no? El retrato. A lo mejor son hermanas, fíjate. No, mía, que tengo que... Yo tengo que ir a La Habana. ¿Cuándo vas a La Habana? Del 8 al 9. ¿Viene José? Qué bueno, mía. El día 13 llega. Ah, ¿y con quién vas a ir? ¿Vas a ir sola? Con Jillian. Ah, bueno, menos mal. Y me va a buscar ella también. Ah, ¿no se va a quedar contigo? Va, te lleva y viene. Y entonces va a buscarme. No, mía, porque es que ella tiene los muchachos y al yo no estar aquí, ¿quién se los cuida? Claro. Tú sabes que ella tiene que cuidar a los muchachos, soy yo, pato. Y si yo no estoy aquí... Ya viene por ahí mi papá. Míralo, ahí viene. Ese seguro se quedó con la madre por ahí adelante. ¿Viste la cama que nos vieron por bienestar social? ¿Verdad que sí? Mira, no me había dado cuenta. Mamá. Mírala que tenía Rubén ahí. Mírala, sacamos para acá afuera. Mira, verdad que sí. ¿Te acuerdas que era...? ¡Ay, qué es lo que es! ¡Ay, qué bueno! Que van haciendo algo. De poquito en poquito, pero van haciendo. Mira tú, qué bueno, menos madre. Mira para el cielo. No, pero no va a llover. Mira para el cielo como está. Ya ni a obra ahí en este país. Antes la saura, cuando empezaba a llover, se nuflaba el cielo. Ya ni a obra ahí. No, 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 no va a llover nada. Hay tanta hambre y tanta miseria en este país que hasta la saura hay inmigrado. Para los que no conocen dónde estamos, para los que son nuevos en el canal, les cuento. Esta es la casa de mi tía Flora. Más conocida como la tía Florita en el canal. Ella es la hermana de mi abuela, que en paz descanse, mi abuela paterna. Y siempre la vengo a ayudar mucho porque, bueno, ella vive en el campo. Es una señora mayor que vive con su esposo. Persona que lleva toda la vida viviendo en el campo y está acostumbrada a esta vida. No le gusta la vida de ciudad. Nosotros hemos intentado buscarle un lugar donde vivir en la ciudad, pero ella no quiere porque a ella le gusta su vida en el campo, su ambiente. Su casita tiene una situación crítica, pero bueno, estamos en planes de ayudarla a mejorar lo más que se pueda. Porque, como ya les conté, ella no quiere irse de aquí. Bueno, hay que entenderla. Pues nada, hoy estaremos regalando alegría a Florita porque les trajimos unas cositas que una suscriptora nos hizo llegar a través de la página Supermarket 23. Donde se compran alimentos, aseos y cosas para las familias cubanas desde cualquier parte del mundo. Para los que estén interesados en saber de esta página, tanto para ayudarnos a nosotros a seguir ayudando o a sus familias y amigos, les voy a dejar en la descripción del video exactamente la página donde van a ver todos los productos de la tienda online de Supermarket 23. Y ahí pueden hacer la compra, escoger en el carrito todos los productos que quieren y solo necesitan el nombre, dirección, carnet, identidad, que es el número de identificación, el teléfono de la persona, del beneficiario a quien vayan a hacerle la compra. Y pues nada, bienvenidos a la casa de Florita con todo ese escándalo que ven allá atrás. Así es un día entero aquí. Ahí está tu abuela preguntando dónde tú estabas porque no habías llegado. ¿Estás con tu mamá? ¿Tú no viste cuando venías ponchado? Ah, que venías ponchado. ¿Qué te coges el ponche? Sí, no, ni ponche. ¿Qué te traes? ¿Es el pomo de leche? Leche, harina y un pomo de siropo. Florito, ve búscame cuando va, sal de ahí el pomo hielo. ¿No es el azulejo? ¿Ve tú? Yo estoy muerta de las bolas mil y no he pegado. ¿Es el azulejo? El tía que te dijo que estén conchonándolo. Ah, ¿y el azulejo que coge vos, Rubicito? No. ¿Te da un pomo de sirope también? ¿Eh, Florito, dónde tú vas? A buscar un hielo, creo. Ah, dale, dale. ¿De guanaba o no? No, de limón. A comer con leche. ¿Viste la cama? ¿Qué le vieron? Ya vi ya. Ya vi lo que la revolución logra. ¿Estás gordo? Está gordo y colorado como un espagueti, palamierda. ¿Te ven las berijas ahí? Se parecen las iguapas. ¿Qué berijas ahí, nena? Ya no vive nadie. Está bonito ese pomo para cargar refrescanteada, me diga. ¿Qué quieres? ¿El bolso este con tres libras de harina para comer con leche o lo que hay en este bolso? No, lo que hay en el bolso. 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 A mí me vienen las tres libras de mi hermano ahí. Lo que hay aquí. Lo que hay en el bolso. ¿Y tú sabes lo que viene ahí para acercarte? No, pero pues. No, pero bueno. Pero algo bueno es. Oh. Mejor que la harina. Para perder van a hay que apostar. Ah, claro. Bueno, mira. Una col. Especial. O me daño. Ay, yo se quería dar. Vamos con ellos los con ellos. ¿Te dan con los pezillos? Mira. Especial. Mijo, ¿por qué nos trajeron un ajo? Ají, ají. A ver, ¿por qué no trajiste el ajo? Que venga Natalí y esa niña. Sí, me lo dije. ¿Qué día más o menos vienen? Llegan el sábado. Sábado. Y ya cómo estamos el sábado? Mira, platanito y maranga. Mijo, ven, maranga. ¿Tú compraste platanito? Dame acá uno. Mira, tomate y pepino. Pueblo con Natalí y no fuiste tú. Oye, ¿cómo te maltrato? Déjalo, déjalo. Acuérdate que Natalí viene aquí de Medaño una vez. Déjalo. Y yo vengo toda la semana. Mira, pollo. Arroz con pollo. Arroz con pollo. Pollo. Mira, carne de lomo. No, esa es la pierna. ¿Esta es la pierna? Sí, un pedazo de pierna es cero. ¿De puerco? Sí. Ah, mira. Van a tener que hablar con los vecinos para el frío, ¿eh? Para poder tener el frío. No, yo hablo, ella me lo pone, yo digo. ¿Y esto de acá es? Lomo. Lomo humado, no, lomo humado. Lomo natural. Lomo natural. De cerdos. ¿Lo que es carne pura? Ni gorda ni hueso. Carne, carne de pollo, carne de lomo y carne de pierna. Arriba. ¿Cuál es carne pura? Todas son puras, ninguna es carne ligada con nada. Ninguna es pollo por pescado. Bueno, al final te quedas entonces también con la harina esa. ¡Eh! ¿Y ahora qué la vamos a hacer? Ahora mismo, métele mano. Mira que clase de tomate es más lindo, ¿eh? ¿De quién eres de chicle? ¿Qué te lo es? Mío. ¿No quieres? Esto es comida de bobo. Esto es comida de bobo, Jorge. Bueno. A ver. Vamos para allá. ¿De quién te recuerdo, Hernán? Tu hermana, vaya. Fíjate que sin decirlo me acordé. Vamos para allá. Gas que embarra. Déjame, déjame yo ponerme a gas que embarra. Presume, presume. Como no tengo petróleo, porque está jodido el petróleo. Y hay que cocinar con gas. Hay que cocinar. Con gas que embarra. Estos son barras. De todos los ingredientes que renden. De petróleo. Es de huevo. Es de la cota de los que vinieron el otro día. Que quedó uno por, no sé cómo. Por accidente. Porque no hay grasa. No tiene grasa. Caramba. Como hizo Trump con el pueblo de Puerto Rico. Cuando usted se parte eso por allá, por el lugar, se va a asustar. Aquí se me asusta. Mire. Cayetitas saladitas. Cayetitas sodas. Mire. Espagueti. Ah, espagueti. Mire. Lásticas de. Filetes de pescado. Vegetales. Filetes de pescado. Vegetales. Vegetales. Mira. Es que nosotros somos guajiros. Para el petagrajo. Digo. Al olor a exilas. Mira, Florín. Ay, qué rico. Que ya se me estaba acabando. ¿Qué es? ¿Qué es? Café. Café. ¿Cómo estás mirando los granos del café? ¿Cómo estás mirando? Café y del bueno. La fiera. Ay, Dios mío. Pasé. Mira, Florín. ¿Qué es eso? Leche en polvo. Leche en polvo. Mañana tomamos eso. Mira. Si yo te traje hoy leche. Sí, pero para no. Mira. Fideo para un sopeo rico. Para un pingueo. Oye. Para un pingueo. Mira, Flor. Esto es ají molido. Ajo. Ajo molido. Ajo molido. Ajo molido. Esto es sazón goya. Mira. Ay, goya. Ay. La goya. Mira. Más sazón. La doña. Sazón de achiote. Achiote, sazón. Más sazón de chorizo. Mira. Esto debe ser rico. Es un pasión ajo. Sí. Si usted hace un arroz amarillo con eso. Y le echas esto. Mira. Espérate, pa. Le echas esto adentro del arroz amarillo. Sí. Ay. Exacto. Es un sazonador completo. Tienes ahí sazón bastante para cocinar. Esto es detergente en polvo. Para que te lo comas en el fricacero. Para fregar. Ya. Vete para la retene. Pura. Mira. Ay, qué rico huele. La costeña. Garbanzos. Ya eso están blanditos. Nada más sazonando y cocinando un poquito. Mira. Esto es. Ricacero. Aldaneta. Caldo con sabor a carne en polvo. Sabor casero. De vaca. ¿Qué es eso? Para que haga sopa con los fideos. ¿Esto qué es lo que es? Caldo. ¿En polvo? El polvo para hacer caldo. Para hacer caldo. Como las pastillitas. Como las pastillitas. Esto sí, ya. Como las pastillitas de rato, pero bastante. Sí, ya. Mira. Y ahora. Ve cojándomelo arriba. ¿Qué es eso? Malta. Seis malta. Eso para nosotros. Ahora. ¿Y qué fueron tus historias que no tenías para...? Ahora no, porque tomamos refrescos. No quieras metértelo todo al mismo día. Hay que ahorrar que tú estás mal. ¿Cuánto? No, porque tú dijiste que faltaba que no podías hacer los huevos, no sé qué. El azúcar. No, azúcar no. El aceite. El aceite. Anda. ¡Cachán! ¡Bancararán! Y aceite. Ya estás hecha. Ya estás hechota. Aquí. Tenemos comida para 15 días. Sí, pero eso te quiere decir que no trabajes. ¿Oye? Oye. Yo trabajo todo. Seguro. Mira, Andrea, no rubén para que compre para hacer la comida, para que también te coma la comida. Jorgito, ya te veo metiendo mano. Por esto sí mato yo gente hoy. La de hecho en polvo. La de hecho en polvo. La desapareció sin dar la cuenta. Flora, se está desapareciendo cosas. Flora. ¿Qué hora voy a ir a buscar azúcar? A ver, a ver, a ver, a ver, que me hay que esconder Julio. Mira. Mira, mira, mira mi abuelo que me voy a buscar azúcar en la tierra. Los arreciflos, son unos arreciflos ahorita. Voy a comernos mañana con azúcar. Ay, sí, con mi arra. Y qué rico es mejor tomar café con leche. Todos los días, Flora. Sí, déjame ahí. Bueno, un poquito me voy a comer. Que con cuatro cucharadas yo hago un litro de leche, mi amor. Ah, sí, bien. Bueno, ahora que me andas en tu casa para hacer café. Dale, para hacer café de ese, mira. De ese. De este. ¿Qué endulzan con la raspadura el café? Claro. ¿Oye? Anda, pacito, coge la bicicleta y anda, corre, corre, corre. Que cuando venga te voy a dar una cosa. Me faltan diez pesos. ¿A cómo es la raspadura? Voy a comprar dos raspaduras. Cuatro raspaduras. ¿Cuánto vale cien pesos? Sí, eso que vale. A qué no venden. Y el arroz, ¿cómo es? Acá hay diez pesos. Espérate, Rubén, que estoy sacando cuentas para el arroz. Mira. Pero arriba el arroz van entre cientos y veinte pesos. Dos libras, Rubén. Y aquí hay dos. ¿Y por qué? ¿Cómo está el arroz? Ciento sesenta. Pero en los de burritos. Sí, ahí, ahí. Ahí, entonces faltan. No creo que lo da la cuenta. Espérate. No da la agua. Estoy sacando la cuenta para el arroz. ¿Cuánto hay ahí? Doscientos. Doscientos cincuenta. Falta dos cincuenta. Setenta faltan. ¿Cómo? ¿Cómo setenta? Ay, tú, qué pionjillera hay aquí. A ver. Están comiendo. ¿Ese dinero para qué? Para completar con diez pesos más la chuta. ¿La zapadura? La zapadura. Vamos acá. ¿Dónde vas a comprar? Aquí están las cuatro zapaduras. Ya yo le dije a él que si no hay en la casa de vida, que yo no equivoco ahí. Ajá. ¿Y aquí cuánto te falta? Ya. ¿A qué tanto dinero? Ajá, jajajito. Ajá, jajajito. Ajá. 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 Es este ponche de estabilizador, ¿eh? Qué envidiosos son. A ver. ¿Cómo la prenden? A veinticinco. ¿Ya? Dale. ¿Y aquí cuánto viene? ¿Eh? ¿Cuántas vas a comprar? ¿Cuántas libras de ellos te voy a comprar? ¿Cuántas libras de ellos te voy a comprar? ¿Dos libras? ¿Dos? ¿Ya? Dos libras son 310 Ahora yo lo miro y te digo Bueno, se nos estafaron ya, estamos estafados Porque está lejos Una Si faltara una de más, estábamos pasado Mira Tres latitas y esta pesa son dos libras Escapa, mamá Por eso dije, déjame dirla Ahora cuando yo la miro, no le digo A ver, vamos Que voy a servir harina Que voy a hacer Mira, si pa' yo me No, Julio No, Julio No, Julio No, Julio Yo me voy ya Primero No Poma harina con leche Ah, estás loca No te gusta En la vida a mí me ha gustado eso Mi mamá me la hace de todas formas Vida y para ver Y a mí nunca me ha gustado la harina Y con leche menos Da un beso Ay, mi hija, espera la comida Y te va a decir ¿Por qué comes? Si la niña no está ahí Pero el niño mío sí está ahí Ay, chico Sorpresa de vida comuniana Donde quiere yo te pongo el plato Mira el bolso ¿Qué le vas a decir a quien te mandó todo eso? El bolso, te lo lo ves Te lo puse Ay, yo lo cogí Que muchas gracias Que un millón de gracias, mija Muchísimas gracias Y un beso para todo el mundo Hay que ver tus videos Como te mandan besos todo el mundo, mamá Eres famosa No, voy a probar con eso Porque eso solo sabe detergente ¿Eso qué? Esto es detergente con polvito Ajá Por eso he comido la harina Porque eso sabe detergente ¿Y tú has comido detergente? ¿Y el tamante sabe detergente? No es lo mismo, papá Es lo mismo Tú sabes que mi mamá nada más le echa una gotica de sal Y ya no le echamos nada ¿Y tú la has comido detergente? Nosotros si le echamos sal, le echamos agua Le echamos más que sal Gracias Bueno, yo te voy a servir Va a probar ¿Y ese tatuaje, Jorjito? ¿O es una calcomanía? Una calcomanía Ajá ¿Esto voy a hacer un tatuaje? Mira, es aquí Leche con harina La vida misma Viste, yo aquí iba a probar ¿Lo vas a probar? Yo me como una leche con harina ¿Está caliente? No se envía Harina con leche No se envía Entonces tiene leche Natalín A ver, y dime Mira el humito, ven Mira el humito, ven Mira, mira Se ve Despierta que estamos en Cuba A ver, sabe rico ¿Te echo leche? ¡Ah, tú eres loca! Esta sí está rica Una gotica Y sin leche ¿Tienes hormiga? Sí ¿Una hormiga? ¿Será que te quemas? Que me quemé la lengua ¿Qué va a hacer? Un arroz con un nato garbanzo Ah, sí No, pero ya ¿Cómo hace usted? Si ya yo tengo Vamos allá Llegó un punto Que me supo detergente Le eché el polvito de eso Quedó rico Quien tú sabe le echó Quien tú sabe le echó A mí ahora me sabe ladrillos No, pero era que así Sí quedó rico Aplujo Mira, listo Mira aquel A ver, pa Ponte aquí Para grabarte Eso dormir ¿Dónde estarás? Mira la espalda Tengo me de saca No se ve por la contralucora Aplujo Lo calienta Le saca Mira, entonces agua Agua no, sudor Sudor, menos el chorro Que tiene en el pecho Nos fuimos Me fui yo Mi papá Te quedas para otro rato Sí, porque voy a buscar Un comején para el pollo Ah, ya No, y él va a esperar A la comida, Nati ¿Va a comer aquí? ¿Cómo aquí? Sí, ya, come aquí Mira ese Claro que él va a esperar A la comida Bueno, dame un beso A ver si me voy Me está aquí Ni el bolso Ten cuidado por ahí Mira aquí Él viene con petróleo Mira aquí Él va a buscar a lavar el gas Cuídate, Nati Ven Rubén Para que no es Aquí está por la puerta Aquí él viene con el petróleo Que fue a buscar el petróleo en barra Qué flequito está Rubén No, no, no Si se le pueden contar Las costillas Sirve por muñeco Eso de biología Que se le tienen todos los huesos Si el hombre está blanco Puso el pajarito A cazar ahí Entonces el perletalín Ni la ciguapa A la cenar Este es el petróleo El petróleo El petróleo que tenemos Petróleo en barra Petróleo en barra Que se busque en el monte No jodas, Rubén Los marabuses Cuando tú vienes a ver Esa gente cocina Más cómoda que nosotros Con mil espinas Que te da para sacar Esta leña del monte Ella es de Rosalía La que se quería comer Un gallo que yo tenía Para que la niña coma Y tu mamá Y le dije Te lo doy Si tú me das una cosa Y tosió y dijo Ah Y le dije Te lo doy Si tú me das una cosa Pues el gallo La molleja Y tosió y dijo La vieja Yo pensé Que era otra cosa Mi mamá que era la molleja Y no era el mollejo Me fui Y yo también Miren Según me estuvo contando Rubén El marido de mi tía Florita Esta casa de aquí La están vendiendo Esta nivel de anilla Solo hay que ponerle Lo que es el El techo Y que esta a ellos Si les gustaría mudarse Porque bueno Tiene patio Y tiene espacio Para ellos hacer Sus cosas libremente Como les gustaría Aquí se ve de lejos Miren Está aquí mismo En la carretera Ya para allá Es la tuna Y para allá Es donde ellos viven ¿Ves? Está aquí mismo No es lo mismo Porque ellos se enferman Si sienten un dolor Algo de noche No es lo mismo Que ellos están metidos Allá atrás En el fondo De ese barrio A que estén más Para acá Dante ¿Viste? Por aquí pasa un carro Por aquí pasa un coche Pasa alguien una bicicleta No sé Cualquier cosa No es lo mismo allá Entonces me dijeron Que ellos sabían De esta casa Pero bueno No tenían el dinero Para eso Entonces Nada Tengo ya en mente Crear un pequeño proyecto Y me dijeron Que la casa cuesta 80 mil pesos Que en dólar Más o menos Este es el cambio Averiguar bien El precio bien A ver si yo diera Después con los dueños Y averiguar bien Todo El precio y todo Y a ver si nos ponemos Mano a la obra A ver si los podemos Sacar de allá atrás Y los traemos para aquí Gracias por ver si nos ponemos Gracias por ver si nos ponemos